Desde Retorna hemos elegido un pueblo que pudiera ser representativo de cualquier otro municipio de España, del medio rural. Un municipio con 500 habitantes en La Mancha, como Almonací del Marquesado, nos parecía ideal. Dijeron que iban a venir unos señores que por cierto vinieron a la Plaza Mayor con una fogoneta. Y que esto iba en serio, que iba a ser el único pueblo de España que lo iban a hacer y eso. Pues ya a la vez que vienen a comprar algunas cosas aquí en la tienda, pues ya vienen con su bolsa. A todas las cuentas se les da el dinero porque 5 centimos no se dan todos los días. En las tiendas hay unos pequeños recipientes con unas bolsas y está partido en latas y en botellas de plástico. Y yo me las traigo aquí y como podéis ver, pues ahí los hago paquetillos y se compactan y luego se llevarán a una planta de reciclaje. Llevamos recogidas unas 12.000 más o menos. Y llevamos creo que 11 días. O sea, la aceptación está siendo brutal. Los primeros resultados que estamos obteniendo vienen a corroborar lo que ya habíamos avanzado. Por ejemplo, el contenedor amarillo del municipio prácticamente no se ha comenzado ni a llenar. Con lo cual es previsible que el ahorro para el municipio en la gestión de este contenedor sea máximo. Cada paso, cada eslabón es un coste añadido y por tanto para nosotros el que sea de forma directa que el consumidor lleve directamente y bien separado ese producto, pues al final se acabará notando las arcas municipales en los propios bolsillos de los vecinos que tendrán que pagar menos basura porque lleva menos coste el tratamiento de esa basura. Hemos querido sumarnos a esta iniciativa de la fundación, del proyecto Retorna, para realizar un estudio del cálculo de huella carbono del proyecto. Lo que vamos a hacer básicamente es reflejar dos escenarios. El escenario con el sistema de recogida de envases tradicional y el sistema de depósito y retorno de envases que propone Retorna. Y sobre todo en las zonas rurales podrían generarse puestos de trabajo a través de plataformas, de plantas de reciclado porque tenemos campo no sobra. La verdad es que cuando se arrede que se empezó esto, pues bien, la gente viene, los chiquetes vienen, sobre todo los chiquetes, los que más interesables entiendes. Vienen con la teja, son cinco céntimos cada una y bueno, pues la verdad es que tienen una inquietud, se van a buscar poder a otros sitios, aparte de las que tienen en las madres, en las casas. Tú andas cuatro o cinco kilómetros donde los niños han podido ir y no ha quedado una lata, no ha quedado un envase de botella. Este llevo cuatro en una bolsa, una lata, cuatro sacos, cuatro sacos, y las cogimos en el corral de allí, por ahí abajo, por allí, por todo el pueblo. Yo voy a buscar setas, me encuentro una lata y la echo en el cesto que llevo adelante. El valor es el mismo, la nueva que la vieja, allí no miraban la fecha de caducidad. Aquí topa el saco. Y ahora lo guardas, pero vas rápidamente, pues si tienes que ir a comprar el pan, pues vas, los entregas y ya tienes para el pan. Entonces es una de las cuestiones que más me gusta del mensaje de retornada, el hecho de que vean de forma experimental que eso tiene un valor y que reciclar genera un valor. Que eso luego puede ser para otras cosas, como para hacer juguetes o cualquier cosa. Para reutilizarlas y que no tengan que gastar otras. En una casa, por ejemplo, que estar cinco personas, como es mi caso, pues a lo mejor todos los días se acaban dos bolsas de basura o tres, depende del día. Y ahora separando los envases, pues a lo mejor sacas una bolsa al día, como mucho. Lo bueno sería que al hacer esto, la gente se concienciara, bueno, nos concienciáramos todos y después lo hiciéramos igual. Porque si no cuidamos esto, tarde o temprano lo cargamos aquí. A fin de cuentas, nosotros a lo mejor, pero la gente que viene detrás. Porque alguien que entiende bastante más que yo, pues comenta que el plástico, yo no sé, hablan así de 100 o 200 años y aún así no se ha destruido todavía. Entonces, pues bueno, cosas que se puedan evitar de esa forma y tan sencillo. Claro, o sea que estamos contentos. Ahora lo que esto tenía que ser era ya para siempre. Esperemos que así esto se ve bueno, que creo que sí. Sánchez se agarra un poco más en el tema. O bueno, ya a nivel nacional o a nivel de comunidades, no sé ya la gente de arriba qué pensará, claro. Porque esto es una pequeña prueba, a ver cómo esto se resulta. Gracias. 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 Gracias.